A tapar todos estos elementos que colocamos, ya que se vean allí tapados, hemos llenado ya nuestra botella de aceite. Hay un elemento que es opcional, pero me encantaría si lo pueden colocar. A mí me conecta muchísimo mejor y cuando lo he colocado siento que tiene mucho más poder. Este elemento se llama limadura de oro. Se consigue en tiendas esotéricas como limadura de oro, polvo de oro. Pero también puedes conseguir este polvo dorado que se coloca en los pasteles, en galletas, que son estos polvos que son así doraditos. Ya entonces, si yo he conseguido, se lo voy a colocar porque me da ese brillo, esa conexión con el oro. Ya en este momento lo que haré es que voy a tapar mi aceite y voy a moverlo, manecillas del reloj lo voy a mover en este sentido, para mezclar los ingredientes que tengo, para que conecten y yo voy visualizando cómo el dinero está llegando también a mi vida, cómo estos elementos y cómo este aceite que yo he preparado en estos momentos va a abrir mis caminos al triunfo, al éxito, a que yo gane también mis juegos de azar. Gracias. Gracias. Gracias.